¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? No sé ni qué pensar, la verdad. Tengo que ir y no sé cómo hacerlo. Porque ya quedé con él y que falte, la verdad, y no vaya a ir. Se va a sentir feo. Se va a sentir mal. Se va a sentir más bien. No quiero que no lo veas. Bien. ¿Qué se me fue inventando para salir de la casa? Tengo que hacer algo de la mente que importe porque eso no fue una pequeña cosita. ¿Pero qué hago? Pensar, 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 pensar. ¿Y qué puedo hacer? Porque no hay ir a comprar algo. No hay que ir a comprar algo. Y si voy a comprar algo, me van a querer pedir que me venga rápido y entonces así no puedo. ¿Qué puedo ir a hacer? La señora. No hay. No hay que ir a comprar algo. Ya sé qué. Tengo que ir a hacer pasta. Exactamente, vivir a mi mamá. Así que tengo que ir a hacer pasta. Y esto, voy a terminar sabiendo bien. Voy a hacer más. y No, 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 no. ¿Por dónde crees que vas? A hacer masa. Ah, a hacer masa, dice. Sí, a hacer masa voy. ¿Y por qué vas tan rápido y vas calladita? ¿Cómo es que voy tan rápido y vas calladita? Yo veo que ahí va. Como como robot. No soy robot. Hacer masa voy. Pero no te quería despertar, entonces por eso. Ay, como tu compañero, si duerme medio día. Hola tarde. ¿A qué hora? Mira, ¿crees que me pueden traer unos dos colores de charamujo o de coco? Ay, sí. Pero me lo traes. ¿Tocollo o charamujo? ¿Charamujo? ¿Me traes tres de coco? ¿Tres? Sí. ¿Pero charamujo o topollo? Si. Si no te vas, te vas a meter un rango en la cabeza. Ya pues, ya. ¿Tres? Sí. ¿Cuál? ¿Cómo te voy a tomar charamujo o topollo? ¿Me lo tienes? ¿Me lo tienes? ¿Me lo tienes mitad y mitad o dices? Ay. Como me dicen, sí, topollo o charamujo. ¿Echaramujo o no sé qué? ¿Por qué me pedí mitad y mitad? ¿Por qué? ¿Cómo le hago para pedir tantos cosas si solo uno lo quiere? O bueno, quizás. No sé, ya ni lo que hablo. Creo que voy a estar tan feliz que me lo voy a escapullar de la casa. Ay, no. Es que, la verdad, no sé qué. Ahora se me vino a inventar eso a mi mente. Que tenía que ir a hacer más. Diciendo que charamujo a topollo voy a traer. Y así lo voy a traer, ¿verdad? Ay, no, qué felicidad. O sea, como que. Ay. Calmate, Mariela, por Dios. Bebé Juan. Iba a decir que. Y hasta Mariela me dijeron que soy Laura. Ay, no. Ay, no. Me voy a ir. Ya me voy a ir. Porque no te vamos a sacar a púchil. Ya sé que nunca me voy a ir. O sea, yo también voy a abrazar los baratos al chocolate solo. Mi amor a tujime deja病. Esben, ya me voy a ir. Seis aquí, сторону y estar aquí. Mi poder vacío. Deón alcorar. Me voy a ir y tau. No sé por qué, como~? ¿Quién ser aquí y tenemosので... Buenas, ¿por qué nos estáis durmiendo octavos? No, pero ahorita no, vale, ¿no? Se va a levantar, bien, 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 ¿Qué pasó? No, es que me acordé de mi hermano y de mi hija. ¿Y qué? No, de ver lo que me pedían una charamuja, topoillo, yo le decía que cómo iba a encontrar una charamuja, topoillo. Como no sé qué charamuja ni topoillo. Pero la verdad, este, me vino... ¿Y aguacal? ¿Es aguacal? Es un aguacal con una manita de maíz. Es que a mí me gusta poner el caldo. Sí, pregunta, ¿por qué lo trae? Porque voy a hacer masa. Bueno, iba a hacer masa, pero como no hay otra forma de escaparme, bueno, así fue. Me escapé y le dije que hacer masa iba y vino y él me encargó eso, pero... Sí. Ajá. Ajá. Con mentiras. Ajá. Ajá. No voy a reventar. No. Me contaba. Ajá. Está bueno. Ajá. No voy a reventar. Qué le puedo decir. Cabal. Pues sí, los planes, pues. Y el que tenía, más todo. Sí, y tal, dos días ya vamos a ver. Lo bonito es que vamos a tenerla un rato ahí juntos. Sí. Un rato es una reganja que estoy llegando tarde. No, no creo que no. Con el chico en el molino. Sí, ahí voy a estar haciendo en la mano. Sí. Sí. Y que no sea así, porque no voy a estar con una persona muy querida. Sí. 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 No puedo. Sí. 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 Cállamos en la esposa, ¿no está? ¿Te gusta la onda, la esposa? No, se va a voltear Ay, está ahí... Sí, se gusta Sí, la verdad Se temo un ratito de sopa No, 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 no Vení, ya Ahí pregunté No, no, no No, 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 no No, 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 no ¿Qué le pasa? Nada Nada le pasa No, no, no Nada le pasa No, no Nadie pregunté Saber quería decirle cosas Ya lo pensé, pero No, no, no no, no, no me permiten hacerlo Pero, se lo voy a hacer Yo estuve pensando en que me acompañaba en mi edad y yo sé que yo voy a trabajar duro para que no le falte nada, yo quiero lo mejor y que esté feliz a su lado. Pero como usted sabe, yo le había dicho, yo soy muy pequeña y si la verdad ahora vine porque dije yo, yo lo quiero mucho, yo amo y dije yo voy a ir pero la verdad no puedo, como usted sabe yo soy muy pequeña. Sí, yo sé, pero yo también la amo mucho y como le digo, quiero trabajar duro para tener toda la felicidad a su lado. Es que no Esteban, usted entienda, me dijo no. Yo sé Laura, pero yo quiero ser feliz, quiero acompañarme a vivir juntos. Ya créanme que ya lo pensé bien y sí que lo viví relacionado. Pero pues la verdad que no sé lo que pensé hoy día porque usted sabe que yo estoy muy pequeña. Sí, lo sé. Y por mi edad no se puede. Sí, lo sé, lo sé. Y sí, la verdad y a mí no me gusta que me insistan y me insistan y me insistan, la verdad ya mejor me envuelvo. Laura. Elena. No, 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 no. Qué brisita más. Nada. No, gracias. ¿Qué te parece? No, no, no. No, no, no. Porque la verdad es, qué triste. Eh, yo no me gusta porque Teban a mí se pasa, él me está bien ronando. que claramente yo no puedo hablar por ti, ¿no? Qué desgraciado. Bueno, no me siento triste. Me siento triste que quito yo y si él le pide eso, ¿qué le dice? Y si la anda molestando, yo la voy a entender. No se preocupe. Él debe entender también que no se puede, no se puede. Y si podía saber qué es lo que le pide. Que me está diciendo que me quiere que me acompañe. Y que claramente yo ahorita no puedo. Pero que me duela y me enoje con la verdad. Sí, pero que no se preocupe, yo la voy a defender. Que una desgraciada no la va a estar molestando. No, no creo que lo vuelva a hacer. No, no. No, no. Es Esteba. Esteba ya la cante a ella porque le pide que se acompañe. Y eso no es así. Sí, estoy chiquito, pero creo que primero es casarse para que puedan vivir juntos, pero no, es este año. Pero mejor que se enoje con él, para así me queda a mí la Laura, para mí solito. Y yo sí me voy a casar, no voy a dejar vos pedirle primero que se acompañe conmigo. Yo sí me voy a casar primero, no voy a ser como este. Pero, no voy a dejar la bobada aquí en Esteban, que por poquito se le mola, pero yo no. Yo primero le voy a decir que es lo que hacemos, y así sí vamos a poder vivir juntos. Pero, no me siguen, quisiera tener el tío, pero sí lo dejara. Chuludo, babosada, semante, pelo parado, pelo busquiludo. Mamá, carcañales reventados. Que era un bicho más feo, eh. Un bicho más caerme más. Un bicho es el único en el que no me cae más, ni más. Y ahí yo, si lo tuviera ahorita, si lo agarra como, y agarre un pobre, que esté allí tirado. Pero, no, no, pero ojalá que algún día lo tenga así para agarrarlo. Sí ve, sí ve, sí ve, sí ve, sí ve. Sí ve, sí ve. Sí ve, sí ve, chilito. Vamos a poner chilito, lo ven, chilito. Chilito lo ven, lo voy agarrar pulco. Pero no lo voy a pegar con mijo. Pabrecito chilito, si lo llego a agarrar yo. pero tengo que ser eso porque la Laurita me gusta me gusta y no me tengo que dejar que me la gane no tengo que dejar que me la gane la amo la amo mucho la quiero mucho y no pierdo la fe de que algún día que algún día le pueda comprar un ramo de flores la amo mucho se ha robado mi corazón y no pierdo la mano y no pierdo la mano